Oh que fatal desilusión, que lamentable equivocación Tu para mi ya no eres igual, tampoco es igual Mi amor para ti, eres el sol que se apagó Eres la lluvia que nunca cayó Eres tal vez un sueño de amor, un sueño de amor que ya terminó Me enamoré, porque eres muy dulce, muy dulce y muy buena Es fácil quererte, porque eres así Pero después me ha dado dolor y pena, pena, pena No quiero ni verte, no quiero sufrir Oh que fatal desilusión, que lamentable equivocación Tu para mi ya no eres igual, tampoco es igual Mi amor para ti, eres el sol que se apagó Eres la lluvia que nunca cayó Eres tal vez un sueño de amor, un sueño de amor que ya terminó Me enamoré, porque eres muy dulce, muy dulce y muy buena Es fácil quererte, porque eres así Pero después me ha dado dolor y pena tras pena Mejor terminamos y punto final Y punto final ¡Gracias!